Bueno, tiene presentación Garmendia, ¿no? Le han hecho un video de presentación, es una estrella, ¿no? No hacía falta, ¿no? Que venga a dar esta nota para que se convierta en una estrella, lo era. Pero ratifica. A ver, vamos a ver estos momentos donde vemos la cocina de Juan Garmendia antes de ver y escuchar con qué nos sorprende en la relación el deporte y la música en este viernes. Garmendia se van reproduciendo a medida de que vamos buscando temáticas interesantes para compartir. Hoy vamos a meternos en el boxeo, ese deporte de narices chatas, corazones enormes. Una disciplina amada y rechazada en igual medida. Vamos a repasar el origen de una canción que cada vez que suena nos moviliza hasta la última célula y nos hace comer el personaje. Aunque su trayectoria no haya sido muy destacada y sus aportes musicales no sean tan influyentes, no se puede negar que la banda norteamericana Survivor fue la formación responsable de crear una de las canciones más icónicas y atemporales de toda la historia de la música. ¿Quién no ha hecho, con más o menos éxito, ejercicio al ritmo de The Eye of the Tiger? La cantidad de producciones audiovisuales, eventos deportivos, así como de otra índole, en los que el tema ha sonado es tan grande que podría decirse que se ha convertido en un sello. La idea es contarte cómo empezó todo esto, a través de una llamada telefónica. Como se sabe, la película original de Rocky, estrenada en 1976, había resultado un éxito inesperado. Recaudó más de 200 millones de dólares con un presupuesto de apenas un millón y le reportó tres premios Oscar, incluidos el de Mejor Película y Mejor Actor. Además de una banda de sonido reconocible con Gonna Fly Now, la magistral pieza orquestal compuesta por Bill Conti, que se volvió casi tan icónica como el entrenamiento del propio Balboa trepando las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia. Para 1982, sin embargo, algo de ese andamiaje musical necesitaba ser renovado. Y es que luego de la patada en los dientes que significó la irrupción del punk en los 70, había llegado la New Wave en los 80, una tendencia musical más amigable y pop respecto al punk, aunque igual de sintética, fresca y juvenil. Stallone quería algo con ese espíritu para la inminente Rocky III. Y por eso, en un primer momento pensó en Another One Bites the Dust, el tema de Queen que sorpresivamente había conquistado todos los charts de música bailable de los Estados Unidos. Después de contactarse con su amigo Tony Scotti, presidente del sello discográfico en el que estaba Survivor, les dejó a sus integrantes un mensaje de voz diciéndoles que tenían que hablar. Así que los muchachos de Survivor no lo pensaron dos veces. Los contestadores automáticos todavía eran una rareza entonces. Y ver la lucecita prendida era excitante. Significaba que alguien había llamado y te había dejado un mensaje. Alguien que no podía ser Stallone. ¿Cómo Stallone nos iba a telefonear y dejar un mensaje a nosotros? Pero sí, era él. Ese era su tono de voz y su forma de hablar. Recordó en su biografía Jim Pederick, el tecladista de la banda. El actor les mandó una copia de un borrador del film para que pudieran inspirarse. Curiosamente, la canción que sonaba en la parte en la que el nuevo tema debía ir era Another One Bites the Dust, aquel clásico de Queen que por problemas de derechos no podía formar parte de la cinta final. Aunque era todo un reto, la banda comenzó a preparar un tema que estuviera a la altura de la película. The Eye of the Tiger no solo fue el título de la canción, sino que también se trataba de una expresión que el antiguo rival de Rocky, Apollo Creed, le destacaba al personaje de Stallone implorándole que recupere su hambre de victoria y se vuelva a poner en forma para tener su revancha contra su rival, Claver Lang, el personaje de Mr. T, que lo había derrotado en un primer combate. Cuando tú y yo peleamos, tenías ojos de tigre, tenías filo, y ahora tienes que volver. Y la forma de volver es volver al principio, ¿me comprendes? Tal vez podríamos volver juntos. Ojos de tigre, amigo. Cuando el tema estuvo listo, el actor lo escuchó y quedó encantado, pero le pidió al grupo que la canción se grabara con la batería más ruidosa, además de añadir un tercer verso en lugar de repetir el primero. El impulso de Rocky sirvió para que, entre 1982 y 1984, la banda consiguiera sacar dos singles medianamente exitosos. Sin embargo, tras su última colaboración cinematográfica, la banda acabó cayendo en el olvido y disolviéndose en 1989. Para 1985, Rocky IV preparaba su salida. Y una vez más, Stallone se dirigió a Frankie Sullivan y compañía para que le compusieran un tema acorde a la película. En esta entrega, Rocky se enfrentaba al terrible Iván Drago, un boxeador soviético que, para colmo, acabó con la vida de Apollo Creed durante un combate. Aquella disputa representaba el choque de naciones entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un recurso muy utilizado en aquella época en toda clase de películas y espectáculos. Toda esta historia acabó inspirando al segundo hit de Survivor, Burning Heart. Aunque no tuvo la repercusión de la primera canción, el tema se convirtió en el segundo y último gran éxito de la formación. Eye of the Tiger había sido presentado como single en mayo del 82 y, como se sabe y era de esperar, fue un éxito. Un éxito, sin dudas, mayor al esperado. Además de obtener una gran difusión por radio y MTV, el video posicionó como un sex symbol al cantante Dave Bickle, alcanzó el número uno del ranking de Billboard por seis semanas consecutivas y se convirtió en el segundo single más importante y escuchado del año solo detrás de Physical, de Olivia Newton-John. Sin embargo, su mayor logro no fue tanto ese, la llegada a la cima, sino su conversión en un tema ícono, sinónimo de épica y superación personal. En su biografía, Jim Pederick cierra en relación a esta canción. La gente usando la canción para entrenar boxeo está bien, es algo que puedo entender, pero de ahí pasó a muchos otros deportes y de ahí a ser usada como herramienta motivacional de fisioterapeutas, runners, managers y todo aquel que enfrenta un desafío. Es algo que no podíamos prever. Parece obvio ahora, pero nosotros simplemente quisimos escribir el tema para una película. Que se convirtiera en un gran hit no fue una sorpresa en su momento, pero que se mantuviera tan presente, desde entonces, sí. Evidentemente, nada indica por el momento que eso vaya a cambiar. Aquí en Radio El Espectador, escuchamos The Eye of the Tiger, la canción que se convirtió en sinónimo de boxeo, deporte, desafío y la superación personal. Un verdadero himno motivacional. Radio El Espectador, escuchamos The Eye of the Tiger. It's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his friend in the night And he's watching us, oh, it's the eye of the tiger. Face to face, out in the heat. Painting it up and staying hungry. They stand the odds, still we take to the street. For the guilt, with the skill to survive. It's the deep eye of the tiger. It's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his friend in the night. And he's watching us over the eye of the tiger Rising up straight to the top Have the guts got the glory With the distance now I'm not gonna stop Just a man and his will to survive It's the eye of the tiger It's the thrill of the fight Rising up to the challenge of our rival And the last of no survivors Starts spreading the night And he's watching us over the eye Of the tiger 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 The eye of the Sally